René Ramírez, presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura, llevará el informe del ministro Medina Ruiz al resto de los legisladores. Sí, pero como primera medida, la normativa del ministro, del Ministerio de Salud, de normatizar el tratamiento de todo el agua que se provea y se utiliza en las instituciones privadas y públicas, como así también los sistemas de ventilaciones, que hasta ahora no está a cargo de fiscalización sanitaria, pero hoy, a partir de ahora, se va a quedar a cargo del control y seguramente la supervisión de fiscalización sanitaria del Sistema Provincial de Salud. Y me ha planteado también el tema de las cuestiones de la ART, de las cuestiones, digamos, si se tiene identificado el germen y lo que está en duda, si se ha contagiado la institución. Si se ha contagiado la institución, merece ser reconocida como enfermedad profesional y me dice ser denunciada en la ART. Lo que me incumbe es trasladar el informe a cada legislador que solicitó, y así lo estoy haciendo. O sea, yo mismo le solicité el informe al ministro y me llevo el informe, este nuevo informe y los informes anteriores. Entonces, mi rol es, como presidente de la Comisión de Salud, evacuar cualquier tipo de duda de los diferentes legisladores.